En 2015 fue un año de película. Gracias a la ley de cine, este año se volvió a romper la cifra récord de estrenos nacionales con 36 películas y una asistencia a salas con más de 60 millones de espectadores. Asimismo, por primera vez el cine nacional fue reconocido con cinco galardones en el Festival de Cannes. Premios como la Mejor Opera Prima y el Art Cinema Award dejaron en alto el nombre de Colombia en el mundo. A su vez, el Abrazo de la Serpiente fue preseleccionada a los premios Oscar como Mejor Película de Habla no inglesa. Más de 9 mil millones de pesos fueron entregados al sector a través de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para incentivar la producción de nuevas películas colombianas. De este modo, el Gobierno Nacional le apuesta al fortalecimiento de la industria cinematográfica del país.